Ah, así te quería agarrar, guachín, ¿eh? ¿Estabas acá? ¿Cómo sabía que estaba acá, Miriam? ¿Escuchá a Rogelio? Te estuviste esquivando, ¿eh? Sí, te estuve esquivando. Ya sabés, ya te expliqué, ya te expliqué todo lo de Rogelio. Vos sabés que el chabón es una banda para mí, que yo lo que te voy haciendo es que... No, a mí un felosoario con Rogelio, dale. Basta, basta. ¿Estás jodiendo? ¿Qué te pasa? No, también ni la corta. Ay, no, no la corta nada. No, relajate, guachín. Rogelio está con el nene, me chupa un huevo. Es feo, pero es un santo el pibito. Claro, no, si vos cuando vas al baño, olés a Frutos del Bosque, ¿no? ¿Cambiaste los pañales? Sí, obvio, viste. Mamá, ¿qué tenés? Eh, me podría dar más, te está yendo bien, ¿eh? ¿Cómo estás con el geteo, loco? ¿Cómo estás flojado con el geteo? No te cierra nunca, vos, ¿eh? Uy, ¿qué hacés, Magú? ¿Jefe? ¿Jefe? Sí. No sé cómo decirle esto, pero la vi a la Mili en el comedor. ¿Pero si va el médico con la tía? No te puedo creer, jefe. La Mili te engaña. La vi a los besos con otro. Pero si no ves un pomo. Bueno, la escuché decir, relajate, guachín, y disfruta de mis besos. El Rogelio está con el divancito, dijo, me chupa un huevo, dijo. Pero bueno, jefe, usted ya conoce el dicho. Nadie mueve mucho, ¿verdad? No te puedo creer que tu noviecita te engaña. Tira, tira, tira. Tira, tira. A ver. Tira. ¿Viste lo que es? ¿Viste cómo duele? ¿Viste cómo lo tenés acá pegado? Con el fibito, con un olor. Sí, eh, perdóname. Espera, espera, espera. Ok, ok, ok. Ustedes cállense y quédense acá. Vos sobre todo. ¿Qué necesitas? Perdón, perdón. Te traje algunas cosas para que te pruebas. ¿Qué cosas? No, no, flaca, no es como estoy, no. Bueno, pero por las dudas las ves. ¿Me lo vas a regalar? Sí, te gusta que lo regalo, ¿sí? Sí, si me lo regalás, sí. Dale. Bueno, espera un segundo. Che, Ro, pará, pará, pará. Te quiero decir esto. ¿Sabés dónde cuelgan ahora los vecinos la ropa? En los cuernos del cornudo más grande de la peña de losa. ¿Vos? Vení, flaca. Llegás a decir una palabra aunque sea en guaraní, te corto la lengua y te la meto en el ojete.